Y en ese mismo acto, el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, PINFUS, dijo que es urgente que el Estado y sociedad se comprometan para ejecutar planes de acción consensuados. En un discurso, Rafael del Toro señaló que el consenso permitiría mejorar el clima de convivencia pacífica. Con índices adecuados de seguridad ciudadana, que sean la base del desarrollo de los negocios y el logro de las metas de todos nuestros habitantes. La seguridad jurídica como pilar del incremento de la inversión privada, extranjera y local es esencial para el progreso y nada contribuye más a su logro que la paz, la confianza y la solidaridad en un ambiente de libertades y respeto a la institucionalidad. Del Toro dijo que FIINFUS seguirá reclamando modelos más participativos de la democracia dominicana y prácticas económicas que permitan mayor competitividad y productividad en el marco de la globalización.